Para mí, eTuning ha sido un gran proyecto con la finalidad de reforzar el idioma que tenemos en común los tres diferentes países, que es el inglés. Nos ha ayudado a conocerles y a descubrir cosas nuevas sobre ellos, que en este caso los otros dos países son Serbia y Grecia. Hemos podido ver imágenes sobre ellos gracias a un trabajo que hicimos y hemos descubierto lugares diferentes. eTuning es muy práctico ya que no estamos todo el rato con el libro y aprendemos inglés de una manera más entretenida. Hemos utilizado mucho las nuevas tecnologías y sobre todo el trabajo en grupo y yo creo que este proyecto nos ha dado motivación para aprender el inglés.